Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Tenía los ojos azules y tocaba el acordeón y le cantaba en su pecho amor a revolución Tania, Tania, Tania el pueblo tiene un valor Tania, Tania, Tania Eres guerrilla y flor Aquella canción tan triste que el río grande que el río grande que el río grande cantó cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró Tania, Tania, Tania Tania, Tania el pueblo tiene un color Tania, Tania, Tania Eres guerrilla y flor El lamento de la tela del altiplano tu amor diciendo que el boliviano Tania, Tania, Tania con la flor de Tania se quedó Tania, Tania, Tania el pueblo tiene un color Tania, Tania, Tania Eres guerrilla y flor Tania, Tania Tenía los ojos azules y tocaba el acordeón y le cantaba en su pecho amor a revolución Tania, Tania, Tania el pueblo tiene un color Tania, Tania, Tania Eres guerrilla y flor Aquella canción tan triste que el río grande cantó cuando abrazó para siempre Tania, Tania a la que el pueblo lloró Tania, Tania, Tania el pueblo tiene un color Tania, Tania, Tania Eres guerrilla y flor El lamento de la tela del altiplano tu amor Tania, Tania, Tania y siendo que el boliviano con la flor de Tania se quedó Tania, Tania, Tania Tania, Tania el pueblo tiene un color Tania, Tania, Tania Tania, Tania Eres guerrilla y flor Tania, Tania Gracias. Gracias.